¡Ajum! 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 Repite esto. Este, yo le quiero... Yo le quiero decir... Es que es un eco. Sí, es un eco. Sí, es un eco. Sí, sigue. Yo le quiero decir... Que muchas felicidades... Muchas felicidades... Por su carrera... Por su carrera... Que... Que... Terminada. Terminada. Felicidades ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué punto! ¡Maestro! ¡Maestro! La lengua real española verdaderamente está totalmente feliz con usted Estoy en las lágrimas aquí pero estoy feliz ¡Qué lindo! ¡De veras! ¡Qué lindo! No a cualquier graduación va a Brandon a hablar No, no a cualquiera No fue ni a los de sus lentes, fíjate Y sobre todo, nunca dice esas palabras tan profundas Sí, yo no sé las que acaba de decir del programa Yo lo sé que soy especial para Brandon Porque cobró 10 mil por las palabras que dijo Ya se ha pasado en 15 minutos Va a venir Judit ¡Judit! Se llama Judit Arelis, señor Arelis y Judit Salas